y el día de hoy estaremos haciendo esta receta de estos deliciosos kibe así que ahora te muestro los ingredientes y para realizar estos deliciosos kibe porque yo sé que no van a quedar súper delicioso ya como pueden ver aquí lo que tengo es mi trigo en este caso lo he dejado amanecer toda la noche mi trigo pero ya eso va a depender mucho de qué tanto tú quieras dejarlo en este caso yo lo dejado toda la noche ya tú puedes ver cómo se ha abierto bastante así que ya tengo mi trigo listo también te voy a mostrar los otros ingredientes que voy a estar utilizando tengo aquí un poco de orégano tengo sal tengo ají cubanela tengo un poco de cilantro o recaíto tengo cebolla tengo pimienta tengo un poco de adobo y tengo aquí también una libra de carne molida siempre recordarte que hay debajo en la cajita de información te estoy dejando los ingredientes que estaré utilizando aquí y en las demás recetas siempre te lo dejo en la cajita de información todos los ingredientes así que vamos a seguir el próximo paso para realizar estos deliciosos kibe pues ahora lo que voy a hacer es que en este procesador que tengo aquí voy a agregar los ingredientes que voy a triturar aquí o a procesar en este procesador aquí como ven estoy agregando este ají cubanela voy a agregar tanto el ají como la cebolla y también el cilantro de recaud en este momento no voy a agregar ningún tipo de líquido voy a tratar de triturarlo así sin líquido tiene que hacerlo sin líquido porque no queremos poner líquido en nuestros kipe así que voy a seguir procesando aquí en este caso solamente voy a procesar el regadito el cilantro y la cebolla pues ya como pueden ver mira qué fácil en situaciones tono un poquito más difícil así que trata de cortarlo lo más que tú puedas para que se te haga más fácil en este caso que vaya a utilizar este procesador sino en la forma o el el procesador o la licuadora que tú quieras utilizar en este caso yo estoy utilizando este mira qué fácil lo ha triturado no he colocado agua vuelvo y repito porque no queremos colocar agua en nuestro equipo así que voy a seguir aquí procesando y ahora te sigo mostrando ya tengo aquí mi listo misas son mira cómo ha quedado sin ninguna gotita de agua se ha procesado perfectamente así que ya tengo aquí misas son listo para seguir agregando los otros ingredientes ahora a mi carne molida así que ahora te sigo mostrando pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sazonar nuestra carne molida siempre recordarte que estos ingredientes va a depender mucho de acuerdo a la cantidad que tú estás utilizando en este caso recuerde que estoy utilizando una libre de carne molida así que voy a agregar un poco de orégano este es orégano molido también voy a agregar una pizca de pimienta podría decirle un poco de pimienta voy a agregar también un poco de adobo y una pizca de sal conjuntamente también voy a agregar dos cucharaditas aquí de misas son que ya he procesado el licuado recordarle siempre que la cantidad de va a variar de acuerdo a la cantidad de carne molida que tú esté utilizando oa tu gusto así que voy a agregar todo este sazón y vamos a mover muy bien porque queremos que todo eso se integre bastante rico recuerda que aquí en esta carne molida voy a utilizar la mitad para ponerla dentro del trigo para hacer nuestro esquipa y la mitad para hacer el relleno así ahora te sigo mostrando pues ahora lo que voy a hacer es que voy a retirar lo más que pueda de todo el líquido que tenga mi trigo trata de hacerlo de la mejor manera que a ti se te haga más fácil importante es que tu trigo te quede sin ningún tipo de agua así que esto lo hago una y dos veces hasta que vea que haga sacado lo más que pueda de todo el líquido que ha quedado en mi trigo pues ya que tengo mi carne lista y mi trigo también aquí lo que voy a hacer ahora es que voy a dividir la carne voy a utilizar la mitad de carne molida para ponerla dentro de mi quipe y la otra mitad que voy a utilizar como relleno aquí voy a medir aproximadamente las tazas que voy utilizando recuerde que tú puede variar mucho de acuerdo a la cantidad que tú vaya a usar voy a utilizar aproximadamente tres tazas de trigo porque consideré que era demasiado trigo para la cantidad de carne que tenía así que tres tazas de trigo aproximadamente que voy a utilizar con la mitad de la carne molida siempre recordarte que todo va a variar mucho de acuerdo a las cantidades que tú vayas a preparar pero más o menos ya tú puedes ir viendo las cantidades que yo estoy utilizando aquí tanto de trigo como de carne molida siempre recordarte que hay debajo en la cajita de información te estoy dejando exactamente todos los ingredientes y las cantidades que utilice aquí para realizar estos deliciosos quipe así que vamos a integrar todo esto muy bien recuerda que esto va a variar mucho vuelvo y te digo de acuerdo a las cantidades que tú vayas a preparar aquí lo que estoy colocando es de misas son licuado que ya había hecho así que agregué el resto que me quedaba para agregarlo aquí y ahora mismo vamos entonces a sazonar nuestro trigo aquí voy a agregar una pizca de sal todos estos ingredientes puede variar siempre repito de acuerdo a las cantidades que tú estés utilizando en este caso voy a agregar un poco de sal también voy a agregar un poco de adobo lo que vamos a hacer es que vamos a ir dándole sabor a nuestro trigo recuerda que el trigo no tenía ningún sazón así que en este momento también voy a agregar un poco de pimienta ahí agrego mi pimienta ya le agregué el adobo le agregué mi sazón licuado le agrego un poco de orégano y ahora mismo vamos a mezclar para unificar todo esto esto tenemos que mezclarlo muy bien en este momento voy a utilizar mis manos pero si tú quieres utilizar guante como a ti se te haga más base en este momento voy a mezclar muy bien muy bien muy bien y ya tú va a ir viendo más o menos como el trigo va tomando textura para ir formándose es nuestros kippe así que vamos a mezclar bastante bien una y otra vez hasta que tengamos todo bien unificado así que ahora te sigo mostrando cómo estamos realizando estos deliciosos kippe así que siempre te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas estas y demás recetas así que activa el botón ahí debajo donde dice suscríbete suscríbete y activa la campana notificación para que no te pierdas estas y demás vídeo así que ya tú puedes ver ahí cómo vamos formando y ahora te sigo mostrando pues rápidamente vamos a cocinar nuestra carne molida aquí agregué un poquito de aceite y esto es sumamente rápido la carne molida se cocina bastante rápido así que voy a agregar aquí mi carne molida para ir cocinándola pues ya tú puedes ver que ya mi carne molida 5 minutos más y estará lista ahora lo que voy a agregar es un poco de sazón goya esto es opcional porque quiero darle un poco de color pero si tú quieres puedes agregar un poco de salsa de tomate o pasta de tomate como tú prefieras así que 5 minutos más y mi carne molida estará lista pues ahora vamos a darle forma a nuestros kippe así que esto va a variar bastante ya de acuerdo al tamaño que tú quieras crear tu kippe ya más o menos tú puedes ver ahí la cantidad que yo tomé para ir dándole forma a mi kippe así que te recomiendo que lo hagas del tamaño que tú prefieras en este momento yo voy a hacerlo de un tamaño promedio podría decir así que lo que tú ves aquí es que introduco un dedo en el centro para poder colocar la carne molida siempre recordarte que la carne molida debe de tener lo menos jugos posible que pueda tener tu carne molida porque no queremos colocar líquido dentro de nuestros kippe así que déjala escurrir bastante tu carne molida ya como la vea un poquito seca ya de jugo o grasa colócala entonces dentro de tus kippe así que le voy dando forma aquí como pueden ver a mi kippe así que siempre te recuerdo que esto va a variar bastante ya de acuerdo a tus gustos si lo quieres hacer más pequeño o lo quieres hacer más grande así que este es el tamaño que yo le voy a dar a mis kippe así que voy a hacer varios voy a hacer un poquito más grande voy a hacer un poquito más pequeño y más o menos ahí tú pudiste ver o estás viendo cómo le fui dando la forma a mis kippe así que te recomiendo que lo hagas del tamaño que tú prefieras así como pueden ver mira qué bello y bien tamaño diría yo que me han quedado estos kippe así que te recomiendo también que si no te has suscrito al canal ahí debajo en el botón rojo suscríbete para que no te pierdas estas y demás recetas que estamos creando aquí con mucho amor y cariño recuerda que siempre trato de compartir la forma en que yo lo realizo así que espero que te sigan gustando mi receta que si eres nuevo suscríbete si eres lo que ya está aquí pendientes de mi receta muchísimas gracias por tu apoyo así que seguimos aquí creando más recetas con amor y cariño así que ya tú puedes ver aquí que voy a hacer otro kippe pero lo voy a hacer de otra forma un poquito más pequeño así que hazlo de la mejor forma que a ti se te pueda hacer grande o pequeño a tu gusto así que ahora te sigo mostrando pues ya mira tengo aquí mi kippe listo así que esto lo dejaron de posar de 15 a 20 minutos pero ya sería opcionar tuyo si quieres dejarlo reposar antes de llevarlo a freír pero si sería conveniente así que vamos a freír nuestros deliciosos kippe pues ya aquí tengo mi aceite súper caliente así que vamos a probar qué tan caliente está así que está listo nuestro aceite así que lo voy a llevar a freír nuestros kippe de dos en dos lo voy a ir freyendo de dos en dos a una temperatura sumamente alta para que se vayan cocinando nuestros kippe que iba a variar mucho de acuerdo a que qué tan crujiente a ti te gusta así que lo voy a ir cocinando de dos en dos ahora te muestro pues mira cómo van quedando mi kippe en este momento yo voy a retirar esto pero va a variar mucho de acuerdo qué tan crujiente a ti te gusta así que mira el color que tienen estos kippe yo lo voy a retirar y ahora te sigo mostrando cómo van quedando y el resultado final de cómo han quedado nuestros delicioso kippe ahora te muestro pues aquí te muestro el resultado final mira cómo se ven estos deliciosos kippe no me pude resistir así que ya me comí uno así que te invito a que hagas esta receta mira qué delicioso se ven estos kippe y lo crujiente que están así que ya será opcionar tuyo que tanto tiempo lo quiera dejar freír así que ahora te voy a mostrar mira 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 cómo se ven estos kippe al puesto que se te antoja uno miran cómo han quedado delicioso y sabroso así que nada espero que te haya gustado esta receta déjame un comentario ahí debajo qué te ha parecido qué le pondría con qué te comería esto delicioso kippe así que espero que te haya gustado esta receta no olvides suscribirte si eres nuevo aquí en el canal ahí en el botón rojo dale suscríbete activa la campana notificación así que nada nos veremos otra próxima receta bye rico